¿Firmaría esos indultos? No lo firmaría de ninguna de las maneras, porque eso sería deshonrar completamente la monarquía y hacer que la gente pida la república. Yo no lo firmaría de la misma manera que no le hubiera permitido, nunca le hubiera dado el placer al psicópata de la Moncloa para que formara gobierno con los podemitas bolivarianos financiados por los narcoterroristas sudamericanos y por la BEBAC, la Gestapo iraní y los enemigos de España. Y eso lo firmó también su majestad. Es decir, le dio el placer al psicópata de la Moncloa para que formara un gobierno con los enemigos de España, que lo que están haciendo, pues ya lo está viendo usted, majestad, lo que están haciendo, pidiendo su cabeza un día sí y otro también. Así que verdaderamente... Y le voy a hacer...